para ayudarnos a recordar y celebrar la vida de la que es la reina del Tex-Mex. Selena está conmigo Manfredo Schmidt. Manfredo, qué época, qué increíble Selena Quintanilla dejó una huella tan y tan profunda y tan grande en todo el mundo. Así es, Anita. Pues considerada la reina del Tex-Mex, la cantante Selena Quintanilla Pérez, hoy, 31 de marzo, se conmemoran 19 años de haber perdido la vida en manos de su ayudante Yolanda Saldiva. Cuando apenas contaba con 23 años y la fortuna le sonreía. Después de la muerte de Selena, se publicaron diversas recopilaciones de sus trabajos que incluían temas en inglés. Y la venta de sus discos creció espectacularmente. De verdad, vendió muchísimos discos y sigue vendiendo. En 1997 se estrenó la película Selena, que protagonizó a la cantante Jennifer López, que la catapultó a la fama también. Fue dirigida por James Edward Olmos, Constance Marie, dirigida por Gregory Nave, el productor ejecutivo de Y. El padre de Selena fue el productor ejecutivo de esta película. Su repercusión fue tal que la revista People Texas le dedicó una portada una semana después de morir. E incluso un número conmemorativo, que fíjate que esa es una de las cosas más importantes que tiene People. Numerosas figuras musicales de carácter internacional como Thalía, Gloria Estefan y Carlos Vives han participado en homenajes póstumos en su honor. En el 2012 la intérprete fue recordada en el disco acústico Enamorada de Ti, con el que revivieron sus grandes éxitos. La voz de intérpretes como Thalía y Selena Gómez. Bueno, Selena Quintanilla, te cuento que mi historia con Selena Quintanilla, cuando yo empecé a trabajar en el canal de Houston, en mis principios, me tocó entrevistarla. Ella andaba todavía en el autobús amarillo, luego en Los Ángeles, San Antonio, Los Ángeles. Y en esta ocasión me dieron la tarea, cuando estaba trabajando en Telemundo, Los Ángeles, de ir a entrevistar a Selena. Este fue a finales del mes de diciembre, justo antes de un par de meses, antes de que ella falleciera. Y entonces, tan cálida, llegamos al estudio de Corpus Christi, en donde estaban grabando precisamente I'm Dreaming of You, tema del cual se vendieron, del disco del cual se vendieron más de dos millones de copias. Y bueno, ahí estábamos platicando, nos hizo esperar un poquito porque ella estaba a dormir, a su papá, Abraham Quintanilla fue, y nos compró tacos y demás. Pero bueno, esta es parte de esa entrevista que me dio en ese entonces Selena Quintanilla. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es la canción, bueno, hay muchas, hay muchas canciones. Como la canción, como la flor, este, me encanta la canción Carcacha. Y del nuevo disco, la canción Muy Prohibido. Y, ¿qué más de ese disco? La canción Tecnocumbia, porque es un poquito más rock, rock con cumbia. La verdad, me encanta cantar de todo. Y yo creo que se nota en todos los discos y también en las canciones. Y yo trato de poner muchas ganas en cada canción. Y platicame, ¿no existe algún celo o resentimiento dentro del mismo grupo porque tú seas la cantante lead, la Selena y, bueno, el resto de la banda esté detrás tuyo? La verdad, no, gracias a Dios, este, nosotros desde chiquitos, déjame explicar porque mucha gente no sabe. Desde chiquitos mi papá nos han enseñado que es un trabajo de en equipo. Y nos, hasta hoy, aunque yo soy líder o cantante del grupo, nos paga igual. Y, pues, el éxito es un trabajo de en equipo. Me gustaría tomar todo el crédito, pero no puedo. Este, yo siento que el talento de mi hermano, produciendo las canciones, el talento de mi hermana, que es algo diferente de ver a una mujer tocando las baterías. Es otra atracción del grupo, ¿no? Este, y, pues, la música es un trabajo de en equipo. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Mis planes para el futuro son de llegar a ser una artista internacional. No solamente en la música mexicana, pero en la música inglés. No tengo que ser un éxito en el mercado inglés, nomás tengo que tratar. Y, pues, sé lo mejor que puedo hacer. Nomás intentarlos va a ser lo máximo para mí. Y cuando estaban grabando el video, ¿tienes alguna historia cómica? ¿Algo que te haya sucedido en algunas de las grabaciones de los videos? ¿Qué has hecho? Pues, del video, miri, miri, bam, bam. Estuvimos grabándolo en Los Ángeles, California, en la playa de Santa Monica. Este, y, pues, la única cosa que me acuerdo es que estaba muy caliente, pero nosotros estábamos pensando que el sol no íbamos a quemar, ¿no? No ponemos nada de sunblock o nada de eso. Y después del photoshoot, estamos como, ah, nos dolió, nos quemamos. Pues, la única cosa, no es cómica, pero... Ay, no, pues, me imagino una noche ya... No, es porque había muchas nubes. Es por eso que no pensábamos que íbamos a quemar, pero estaba como... Y en el último video de aquí de San Antonio, ay, se ve bien romántico y le cantas con mucho... Y me toca mucha emoción, ¿no? Esta canción, esta canción fue muy bonito y especialmente porque trabajamos con algunos muchachos, bueno, no son muchachos, pero muy joven. Tienen, tienen como 23 años de edad, mi edad. Ah, soy vivita. ¿No? Este, y fue muy bien. Nos pasábamos el tiempo bromeando y, pues, disfrutando. Aunque el video es muy serio, atrás de las cámaras pasamos un tiempo, pero muy divertido. Sí, pero ¿cómo le hacías para controlarte? Les daban bromeando y después tenías que hacer una escena que... Eso está actuando, eso está actuando. Y eso se llama actuación. Exacto, exacto. Y los muchachos me estaban haciendo un bromeo porque en cada toma, pues, yo, yo estoy muy bromeadora, me encanta bromear, me encanta sonreír y todo eso. Y, pues, yo, pues, haciendo bromas y todo eso y luego, ok, estamos listos, estoy muy seria. Y empezando a pensar que tengo que llorar. Tengo que poner muy seria. Y salió bien, salió bien. Salió muy bonito, salió muy, pero muy bien. ¿Qué opinas de San Antonio? Me encanta, está precioso, tiene mucha cultura, muchos hispanos, como sientes que están en casa. Este, es muy bonito porque siempre tienen algo que hacer o están haciendo algo, o un fiesta de, de, fiesta de flores o fiesta de, tal, tal, tal. Es algo muy bonito. Pero de vivir allí, no. Porque yo siento, hay mucho, es mucho para mí, el tráfico y todo eso, de ver tanta gente. Se hace en Corfus. Sí, es muy tranquilo aquí, pues, no hay nada que hacer. Me quedo en la casa. Pues, es, es, yo vengo de una pueblita muy chiquita, de Lake Jackson. Y, por lo tanto, yo, yo me siento más cómoda en una, en una ciudad más tranquila, más, que en la población no es tan grande. Bueno, amigos, hemos estado recordando a la gran Selena a sus 19 años de su partida. Y en esta última entrega de esos recuerdos que tenía en el baúl, vamos a ver los momentos bastante divertidos porque ella era sumamente bromista. Ahí está la reina del Tex-Mex, Selena. Here will be fine, como es negro. Yeah, aquí está. Here, oh, you're in 100 there. Como es negro, está aquí, así que ahí está, justo para arriba y para abajo. Yes. Do you want me to fix this for you? Oh, yeah. It'll be, here, look up. Thank you. No, don't worry about it. Cada cuando te toca descansar un poquito. Cada cuando. Cada cuando, o sea, es muy seguido que te toca descansar, o la mayor parte del tiempo estás trabajando y trabajando. Bueno, la mayor parte del tiempo estoy trabajando. Can we start this again? I'm sorry. We edit. I'm sorry. Oh, you're not going to, this is not going to be a... No. No. Okay, I thought it was. La verdad es algo que no puedes casi explicar en palabras porque es una adicción natural para cualquier artista, de oír los aplaudos y aplaudos y todo eso. Es... I said that wrong, didn't I? Aplausos. Aplausos. ¿Por qué no me corrigí? No, porque usualmente, o sea, no sé, tienes que estar relajada, si quieres que te corrija, te corrija. ¿Qué? 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 Okay. Escuché por ahí un pajarito que vas a cantar ahora en inglés. Un pajarito o un pajarote. Un pajarote, está por todos lados. Yo creo que fue mi papá. Selena, tú que eras la reina del Tejano, platíquenos. Reina. La reina. No, no, no. Bueno, la mera mera del Tejano. Okay, gracias. Okay. Mucho mejor. Okay, la mera mera del Tejano. Bueno, nos divertimos muchísimo. Ella aprendió a cantar en español fonéticamente y después fue que aprendió español, por eso el español era su segundo idioma y bueno, era muy bromista y en una ocasión rellenó una galleta de esa de chocolate con pasta de dientes y bueno, iba a ser para un amigo y se la acabó comiendo su papá. Bueno, recordamos con mucho cariño a la reina del Tex-Mex, nuestra querida Selena y siempre vivirá.